Hay veces que no tengo ganas de verte Sabos, brothers y brothersitas, en este episodio de La Fregadera entrevisto a Saúl Hernández, el cantante de Caifanes y de Jaguares, el poeta azteca Somos una célula que explota tierra Y nos platica cuáles son los zapes celestiales que Dios le ha dado, sus planes y muchas cosas más Así que ya saben, vayan por sus palomitas, vayan por su sodita, vayan por su chela Siéntense a gusto en el sofá y disfruten porque esto se va a poner bueno ¡Vámonos! Así es chavos, yo soy Cerralde y gracias por estar conmigo una vez más aquí en La Fregadera Que es el show donde analizamos y reaccionamos a tus artistas favoritos Y bueno pues listos porque esta entrevista que le hice a Saúl Hernández fue en las calles de Los Ángeles Y estuvo muy interesante Desde Los Ángeles, como pueden ver, una ciudad preciosa, con mucha cultura Vamos a estar con un gran ícono, una figura mítica de la música en español Saúl Hernández, cantante de Caifanes ¡Un ídolo caray! Que esto de Caifanes vino a concluir algo que empezamos Que tuvo como un momento muy oscuro cuando una ruptura entre Alejandro y yo Y ahora bueno, finalmente estamos otra vez todos de regreso, estamos todos tocando Y bueno, nos da una especie de infraestructura emocional, ¿no? Todo esto Y aquí nos estaba platicando de El Regreso de Caifanes Que obviamente fue la primer banda de Saúl Hernández Pues con canciones como Los Dioses Ocultos Hasta La Negra Tomasa ¿Quién no se va a acordar de esa canción, caray? Y bueno pues se deshicieron Saúl Hernández hizo Jaguares después Entonces el paso de los años Se hicieron un poco más viejos Aprendieron de las experiencias malas Se reencontentaron Markovich y Saúl El guitarrista Markovich que es excelente Y regresan con Caifanes, caray Y es de lo que nos está platicando aquí Saúl Pero pongan atención porque ahorita Gisme Alert Nos va a decir cuáles son los zapes celestiales Que Dios le ha dado a Saúl Robert Vargas Él es conocidísimo aquí en Los Ángeles Porque él es un muralista Es un dibujante, es un gran artista Y él te va a hacer un dibujo Mientras seguimos platicando ¿Está bien? Vamos a sumar Robert Vargas, brothers Para que lo sepan Se ha convertido en un ícono de aquí de Los Ángeles Es un buen brother, lo conozco bien Y se está dedicando a hacer murales Por todas las paredes gigantescas de Los Ángeles Viaja a diferentes partes de Estados Unidos Podría decir hasta del mundo Pintando murales Cosas preciosas Y la verdad es buenísimo Tienen que ver al final de la entrevista Lo que el dibujo que le hizo a Saúl Hernández Le quedó increíble Si es tú muy muy padre Que la pasión tiene memoria Dices Totalmente Sigue habiendo toda una pasión El músculo sónico del grupo está intocable Después de 18 años Y empezamos a tocar Y la comunicación salió al segundo Y ahí fue cuando dije Bueno, es que la pasión si tiene memoria Algo que pasó aquí está presente No importa No importa el tiempo Esto ya es atemporal Piensan sacar algún disco Piensan Obviamente seguir con el tour ¿Qué va a pasar con Caifanes? No nos vuelvan a cortar las alas No, mira Lo que está pasando Ya es un regalo de la vida Si sale disco Ya es otra cosa Te lo digo honestamente Y vean que humildad de Saúl La verdad Que digo Ha sido exitosísimo Sigue conservando los pies en la tierra Sigue siendo agradecido con la vida Simplemente el hecho de amanecer Poder respirar Poder tocar Cantar Agarrar una guitarra Y acompañarte en una lira Caray Eso es lo bonito de la vida Hay que aprender chavos No lo que cuesta dinero Sino lo que no cuesta Lo que es priceless Es lo más caro Lo más importante Aquí Con vida Con salud Y volver a hacer Lo que estamos haciendo Para mí ya es ganancia Los zape celestiales Que te ha dado la vida ¿Cuáles son? Caen muchos Constantemente Por ejemplo Ver en la calle El abandono a la gente También es un zape celestial Ver tantos niños Que están muriendo de hambre Es también un zape Todos los días Hay noticias De asesinatos De secuestros De muerte Ya un gran Que te preguntas ¿Qué hicimos Que llegamos a esto? Exactamente Y eso también Es un zape celestial ¿Cuántos atuajes tienes? Tengo un símbolo azteca Aquí en la mano Tengo Un bailarín Un guerrero También en mis brazos Tengo un par de guerreros Tengo el sagrado corazón Aquí con Saúl Hernández Cantante de Caifanes Contentísimos de haberlo tenido aquí Y bueno Con un gran artista Que le hizo un dibujo hermoso Roberto Vargas Vean nada más Que bien le quedó el dibujo A Roberto Vargas Caray Robert Vargas Lo pueden buscar en Instagram En todos lados Está cañón Y estos tipos de dibujos Como el que le hizo a Saúl Le hace a la gente La gente llega a su esquina Porque un día a la semana Se pone en una esquina En Downtown LA Y llega la gente Se sienta Y gratis Le hace un dibujo La gente le da una donación Una propina Algo Y él lo hace con muchísimo gusto Digo Le encanta Y hace lo que ama Caray Robert Vargas Una gran figura De Los Ángeles Y cuando lo contacté Porque dije Ok Tengo que entrevistar a Saúl Hernández ¿Qué voy a hacer con él? Pues para que sea diferente Para que sea interesante Se me acudió Robert Porque Saúl es muy de calle No es muy de gente Entonces Robert Vargas Quedaba perfecto Le llamé Le encantó la idea Los junté Y esto fue lo que hicimos Brothers ¿Les gustó? ¿Qué opinan de Saúl Hernández? ¿Quieren volverlos a ver Con Caifanes Aquí en Los Ángeles? Comentarios Chavos Yo soy Serralde Acuérdense de comentar Like, share Para que más gente lo vea Suscribanse Haganle click a la campanita Para que YouTube le avise A ustedes Cada vez saquemos videos Analizando y reaccionando A sus artistas Sacamos videos todos los días Y a cada rato Así que ya saben Brothers La fregadera con Serralde Los amo Mua 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 Mua